estamos en ardilla gaming otra vez como están vamos acá jugando padre extraño y estricto y estoy con mi amigo damián como está también hola chavales soy yo damián más conocido como el perro lol esta es la primera parte de lo que tiene hace un vaso de agua 2 2 e Y Y Y Y Y Y Y Prepara fideos instantáneos Dale, ven Un poquito la cosa Yo voy A ver A ver Estuve haciendo muchos Mira Pone uno aquí Para el padre Yo Pero si no, alguien Cristobal, Pato Hola Que estés ahí, hable Por favor A ver Lois Chao Ah, era Pato Siéntate ahí, siéntate ahí Ya comí Siéntate ahí Pero si ya comí Ah, ok No Tienes que sentarte ahí, 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 ahí ¿Dónde está la comida? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, Lian Come Yo comí Yo comí No, pero come más Come más Ok Yo comí Yo comí Yo comí Mi porción y tú comete Esta Ok Siéntate, Lian Tienes que comer Oh Ahí está Espérate, espérate, Lian, 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 Lian Ah, eso está Escúchame Cocina, cocina No vayas a Rellenar Cocina Para la noche Para la noche Ok Si Y así tenemos comida Yep Oh Oh Dios Aquí tenemos Y déjate un 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 fideo en el inventario ahí Para la noche Si Ah, y también Toma un vaso de agua Yep Para la noche también Yo tengo Mira mi vaso de agua ¿Te gusta mi vaso de agua? A ver Eh No Oh Ok, ya está Ya tengo un fideo Un guardo, tengo un fideo en el inventario Ahí está Ahora A rellenar la gasolina Bueno, el regenerador El regenerador Quédate un Quédate una lata de gas en el inventario también Ok Para la noche también Porque sí Listo Y ahora Ahora hay que apagar las luces Ay, Wanderbush Es Kunig Oulchide Pasomen Dad will Papá saldrá afuera Para verificar Y hablar Ustedes chicos miren la TV La televisión mientras yo estoy afuera Ok Y recuerda irse a dormir a las 10 pm Sí Sí No Bueno Nosotros nos dormimos a la una en la mañana ¿Por qué no para? ¿Por qué no para? Enojado ¿Qué hago? Aquí lo piso Vea la habitación de arriba Enciende el acondicionador Ay, Dios No veo nada Prende la linterna, pues Ah, verdad Hay otra Con la F, con la F o la X Con la F o la X Ok A la vega Me quedé sin estamina Breaking news Llego Deick Es que me sacó el FBI Mucho texto Sí Eh, bueno Todo ve arriba, por fin Todo ve arriba, todo ve arriba Ve las cámaras Y yo abro la puerta Ok, ok Yo voy, yo voy, yo voy Ah, bloqueado Bloqueado Ah Quiento te... Se abre, no se abre Se veíto, seguro A la vega se quedó Se quedó voy Dale Ya, ahí está Oh, no Ya Tengo que correr, tengo que correr Ah Me mató, eh Vete a dormir Vete a dormir Vete a dormir Vete a dormir Hola, papá ¿Por qué me despertaste? Vete a dormir Ok Eh, acompáñame abajo Si tienes sed, come Si tienes hambre Bueno Si tienes sed, come Si tienes sed, toma agua Si tienes hambre, come ahí Hay un montón de comida Si, por eso Si, por eso Bueno Guárdate un fideo Eh, yo te explico No, no, no te agaches No te agaches Cuando venga el papá Tú solo sígueme y corre, ok? Y nos dormimos ahí Y nos dormimos ahí Dale El papá está Durmiendo Quedémonos aquí toda la noche Prende las luces si quieres No estoy Ahí está Pero AM Prendiendo las luces más visible, ¿no? Espera Apagado Ay, corre Espérate, no, todavía no Yo te aviso, yo te aviso No fue más pillazo Tú quédate aquí, tú quédate aquí Corre, sígueme, sígueme, sígueme Corre Corre, Lian Corre Dale, dale, dale Dale, duerme, duerme Oh, duerme, duerme, duerme Vete a A la verga, tengo sed Y yo también Y yo también Toma agua, toma agua Toma agua Listo Ya Ahora tengo hambre Y yo también Dale, bajamos corriendo, ok? Ahí está Vamos Vamos, vamos, vamos Tengo hambre Eh, ahí también hay para rellenar agua Sí, ya sé Ok, ¿se prendemos las luces? Sí, pero mejor Tengo hambre Uy, paso para beber Sí Necesito verterlo con agua LOL La FEMBOL La FEMBOL La FEMBOL 1000 Esto se pasa fácil Esto se pasa fácil Esto se pasa fácil Oh, fuck Corre, corre Se me quedo pegado Se me quedo pegado Serga Y ya Serga Bueno, reiniciamos Bueno, aquí estamos Ya en lugar del carajo y ahora aquí estamos de nuevo y otro lo que pasó antes era no fue parte del canon no fue una pesadilla una pesadilla nunca ocurrió eso a ver como que el disco le está medio raro siempre que tenemos llamada con cristóbal me saca pero cuando es de dos no me saca wow el disco con sus prioridades yo a ver basura basura hoy el día arriba también se puede se puede tomar agua el vídeo de aquí hay una repisa con vasos de agua por el paso de agua vasos a ver no tiene bueno chavales ya esto fue solamente una broma y una pesadilla y lo que pasó anteriormente era solo una mala racha el muy con un no es canon y nunca será canon sobre la noche y ojalá que esta vez no se me quede pegado a la maldita fe sí sí ojalá bueno 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 chavales y aquí estamos espérate espérate viene por ahí viene por ahí viene por ahí corre 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 no corre me quedé sin estamina ahorita no lian porque me mu... no a a a a a ay falta barto para que le mirara lian esa era mi casa es mi casa es mi cama esa era mi cama lian voy a ponerte en cualquiera de estas camas pero en esa es mía ok ay no el generador caramba tu le colocas dos dale eh pero ya lo... ah ya dale ven 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 espérate ven sapo papo pero aquí el culo pavo agua no me jodas yepa yepa no le puse agua al vaso oh fuck teo verga 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 lian estas arriba si estoy arriba oh canté ya me di un lagazo bien 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 yo estoy eeh eeh escapando del papá allá voy lian ven aah llegue no te acostaste llegue yo chavales hoy me voy a morir de hambre de dios papá no nos pegues de nuevo tengo que ir a comer urgente ya baja tienes que ir a comer ay 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 que haces men que haces tiene 77 el coso yo creo que aguantamos perfecto a la vera dale hace comida y yo como dale 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 aah pongo más comida papá despierta ay Ah, ya Dale, dale, tú sabes, Lian, tú sabes la rutina Se cayó el imbécil Se cayó Se cayó Ya, anda, anda, anda Oh, dale, dale Dale, dale Viene, 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 se bugueó el sillón Se bugueó en el sillón, se bugueó en el sillón Se bugueó en el sillón Ah Lol Voy Pero parece abuelito, men Se cayó y se bugueó Si Ay, papá No Papá estricto Dale Vámonos Come, lo come Tenemos que ir a comer Ay, no tengo, no tengo fideos Voy a hacer fideos La verdad Bueno, soy Hay que cocinar al medio de la noche A las dos AM Que papá nos tiene de esclavo Ojalá que no salga uno estemos cocinando Wow Ok, ok Un alfiler Va a ser más Voy a hacer más Y aquí estamos Son las dos AM, yo creo que vamos ¿Cuánto le quedaron? Se cayó otra vez Se cayó otra vez Corre Me corro Me corro Me corro Ah Uy Estoy dormido Para nada Estoy despierto Ah, me estoy quedando sin Ah No Se va a acabar el tiempo Teníamos, teníamos Ya vale Adiós 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 Adiós